Televistazo, sábados y domingos, 8 de la noche. Un análisis de los 100 días de gestión local y regional. Lugar históricamente romántico, volvemos a ponerlo al servicio de todo visitante. Televistazo, gracias a... Complejo Turístico Baños del Inca, un ambiente único y acogedor. Cenática Jamarca, examen de admisión 10 de mayo.